Luego de haber recibido las pruebas que serán expuestas durante el debate en su contra, el juzgado segundo de femicidio ha indicado cuál será el tribunal que tendrá en sus manos resolver si los hermanos Chamaralías son responsables o no de la muerte de una menor de edad ocurrido en Ciudad Verónia, Villanueva, el pasado 1 de enero de este año. Según la resolución de la juez Raquel Méndez, se traslada el expediente al Centro de Servicios Auxiliares de Justa Penal Especializada en Femicidio y el que decidirá qué tribunal tendrá a bien a realizar el debate, el cual deberá iniciar el próximo 12 de enero a las 9 de la mañana. De momento, la juez se ha inhibido de seguir conociendo cualquier tipo de alegato dentro del proceso, por lo que será la sala de apelaciones correspondiente a la que defina si procede o no cualquier impugnación dentro de este caso. De acuerdo a la decisión de la juez, Edwin y Luis Ángel Chamalé deberán enfrentar juicio por el delito de encubrimiento propio, mientras que Jairón Chamalé debe enfrentar los cargos de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravantes, además de femicidio. ¡Gracias!